Sean bienvenidos todos a un nuevo video para el canal Hoy estoy grabando un video porque he tenido un problema Resulta que mis Pokémon no me obedecen No, 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 no ¡Suscríbete al canal! no hay que hacer ya no es porque le digo que no me voy a ver por fin aunque creo que me empieza a ver porque al principio ni me quería evolucionar ni nada ven porque no me escuchas más que otra vez para afuera para afuera no 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 ¿Saben algo? Ya me cansó ¿Ya me cansó? ¿Qué sentía? ¿Qué sentía? ¿Qué sentía? debería resetearlo, si no, no te van a obedecer, ni tu principal te va a obedecer. Es cierto, yo hasta lo estoy haciendo con Marlottia. Voy a agarrar a Maki, que es mi compañero de toda la vida. Y ya son. Más Maki, por... Este Maki es mi propio Maki. Farno, visto el control de Aratalia. Chisto. Derecho. Change. Por favor, por favor de la vida. Tres Maki es el otro lado. Por favor. Y ya está Y ya está Lo escribió por APK 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 Y ya está Lo escribió por APK Lo escribió por APK Lo escribió por APK Lo escribió por APK